Llegaron los migrantes de Estados Unidos. Llegaron ayer efectivamente 149 mexicanos que fueron deportados por diferentes situaciones. Hay que recordar que durante el último año se deportaron más de 3 mil mexicanos. Estos indocumentados son parte de las redadas en aquel país. Si se están presentando iniciativas por parte de senadores en Estados Unidos buscando fortalecer los procesos migratorios, no únicamente de quienes están de manera ilegal, sino también de quienes están de manera ilegal para que no sean un conducto, una cadena de permanencia en los Estados Unidos. Esta modalidad de ir contra los migrantes es parte de la política del actual gobierno estadounidense. Esta redada va a continuar en varias entidades de Estados Unidos. Sin embargo, no se descarta haya más deportaciones. Por lo pronto, el llamado de la exdelegada de Relaciones Exteriores es la creación de políticas migratorias para beneficiar a quienes regresan a México.